Arrancamos contándole que el país en este momento registra 8.387 casos positivos de coronavirus. Vamos a continuación a revisar algunos cuadros justamente para que usted conozca dónde se encuentran estos casos y cuáles son los que han aumentado en las últimas horas. Informe Nacional Coronavirus en Bolivia. Casos confirmados, reiteramos, 8.387. Sin embargo, los casos nuevos registrados ayer, un récord que lamentablemente hemos batido, se podría llamar de esta manera 619, decesos 293 en total. Ahí estamos viendo ahora por departamento. ¿Qué es lo que sucede en el departamento de Santa Cruz? Casos confirmados, 5.774. Es el departamento más afectado por el coronavirus. Mientras tanto, los casos registrados en la jornada de ayer son 408, fueron 408. Y los decesos en este departamento ya suman a 144. Vamos a revisar lo que sucede en la ciudad de La Paz. Casos confirmados, en total 423. Los casos nuevos registrados ayer fueron 8. Mientras tanto, los decesos en total son 26. ¿Qué sucede en Cochabamba? Atención, casos confirmados en total en Cochabamba, 419. Los casos nuevos registrados en la jornada pasada, 43. Sin embargo, los decesos, 19. Ahí está Potosí, señoras y señores. Casos confirmados son 46. Mientras tanto, los casos nuevos registrados, 2. Y los decesos, 1. Nos vamos hasta el Beni, que es el segundo departamento más afectado y golpeado por el COVID-19. Casos confirmados, 1.506. Casos nuevos registrados en la jornada pasada, 151. Decesos, 84. Chukisaca, atención. Confirmados, 25. Afortunadamente no se han registrado casos nuevos. Sin embargo, los decesos suman a 2. Nos vamos hasta Oruro. Casos confirmados en este departamento, 159. Los nuevos, los casos nuevos registrados ayer, 4. Mientras tanto, los decesos suman a 13. Vamos a ver lo que sucede en el norte del país. Pando, casos confirmados en total, 13. Afortunadamente no se registraron casos nuevos. Sin embargo, decesos en total, 1. Tarica, atención con lo que sucede en el sur de nuestro país. Confirmados, 22. Casos nuevos registrados, 3. Y decesos también 3. Y decesos también 3.